¡Hola cachonos! Aquí están Jeróticamente y hoy os voy a enseñar a dibujar una carita chupando una... ¡Nada, nada! Os voy a enseñar a dibujar un rostro, creo que se dice tres cuartos, es una carita mirando hacia un lado y bueno, empezamos a hacer aquí un círculo. Yo hago los círculos como las patatas podridas que me salen reguleros porque no uso ni compás ni nada, no le hagáis muy marcado porque luego se queda ahí, no podéis borrar Bueno, ya tenemos aquí un círculo cachondo. Y ahora vamos a hacer así una raya que esté más hacia el lado izquierdo porque va a estar mirando hacia ese lado Y ahora está gorda, es una ansia, siempre está robándole la comida a Luna, no se enfoca, qué estupendo. Bueno, vamos al tutorial. Aquí vamos a hacer una raya, hace tiempo las hacía más curvas, pero ahora me gusta más hacerlas rectas y qué estupendo que me ha quedado hacia arriba porque como estoy grabando, es que cuando estoy grabando no me entero de lo que dibujo o al revés, pues estoy mirando mucho la hoja y no me entero de lo que estoy dibujando. Vamos a hacer aquí dos líneas para hacer los ojos bien, ya están las dos líneas vamos a hacer así que sobresalga fíjense, gorda, lo tuyo ya es ansia pura peca, se encula para guiarnos siempre hago dos líneas, a veces incluso hasta hago más porque me gusta la perfección y otras no hago ninguna porque soy una perezosa y me arriesgo a que me pueda salir de cualquier manera la había hecho demasiado inclinado y lo estoy borrando yo borro mucho amigos porque quiero que me salgan bien las cosas ahora hago aquí las pestañas superiores este babel no me gusta tanto para colorear, deja bien de pigmento incluso con colores poco pigmentados pero el problema es que se queda muy marcado cuando, aunque no aprietes mucho por eso tienes que apretar muy poco en este papel, anda, voy a sacar a los datos venga gorda no me haces caso voy a cerrar para que no molesten y podamos hacer el tutorial tranquilo, cachondas bien el ojo este siempre le hago que se vea así bueno, ya he hecho una línea además que se vea un poco como inclinado, queda bien a mi me gusta el efecto ahora vamos a hacer el otro ojo como veis toca aquí la línea final de la pestaña así que vamos a hacer aquí podríamos hacer otra línea más así para saber más o menos en donde está la parte superior luego lo malo lo malo es borrarlo, claro pero fíjense que aquí aquí ha quedado la quinita de la pestaña qué tío se ve mi pelo en el vídeo se me ha enganchado el portaminas en el cabello ya me he gabreado yo estoy pa' toda la tarde gabreado bueno como veis está casi tocando un poquito un poquito más arriba y cuantas más líneas si nos veamos mejor pero lo malo a ver aquí es que luego tienes que borrarlo y es un asco porque tienes que ir con mucho cuidado para no borrar lo que no tienes que borrar y ahora vamos a hacer lo del ojo tu ojo están quedando grandecillos voy a borrar esta línea porque según estoy haciendo los ojos vosotros siempre borran no tengan miedo de borrar ni digan que está mal ahora vuelvo a hacer esa línea otra vez que es muy bueno borrar me han salido ¿saben qué? no me gustan borren hasta que se queden a gusto con su dibujo voy a hacer primero esta parte porque sentía que me había quedado el ojo súper alargado y a mí tan alargados no me gustan hace años sí que los hacía así pero ya no me gustan esta línea vamos a hacer hace años me gustaba pero yo voy cambiando encontrando mi manera de cómo me gusta más dibujar así me gustan mucho más de hecho creo que tengo que bajar un poquito más así bien vamos a rellenar el ojo vamos a rellenarlo vamos a pintar las pestañas en esto tardo un montón soy súper lenta porque como le pongo tantos detalles a los ojos pues me tiro la vida entera hasta que los termino así de paso ven cómo hago los ojos aunque ya me han visto mil veces dibujar ojos en diferentes estilos pondré las pestañas que no me gusta dejar los ojos vacíos no me quedo a gusto viendo el dibujo así aunque sea de un tutorial y no sea de un tutorial de dibujar ojos cuando está mirando de lado queda bien que pongamos aunque la línea se corte aquí una pestaña que salga más de aquí fíjense que las pestañas que están en el centro aquí van hacia abajo no van ni así ni así aquí bastantes pestañas mirando hacia ese lado y ahora vamos a rellenar el ojo así mágicamente con muchos detalles pero se esté grabando bien porque como estoy mirando a la hoja pues no me entero de lo que estoy grabando y ese es el problema que cuando estoy grabando tutoriales que a veces ni me entero si estoy grabando bien si no estoy grabando y es un caos total en serio ¿sabéis? le pongo súper brillos a los ojos de mi dibujo mucho detalle y no sé qué contarles amores no se me ocurre nada no sé estos días ando con muchos ánimos por cosas ya sabéis los seres que me importan y todo tinglado siempre estoy preocupada por ellos que se le va a hacer soy la señorita preocupada y aún me la paso preocupada todo el tiempo y yo tenía cosas de las que hablaros pero como luego se me olvidan los temas de los que os tengo que hablar y un pelo pues no sé de qué tenía que hablar o ya porque me la paso siempre cuando estoy pues yo que sé viendo anime o lo que sea pienso uy estaría genial que hablase de tal tema en mis vídeos ¿y qué pasa? pues que luego se me olvida porque como no apunto ese tema en un cuaderno pues ya no ya no recuerdo de qué era lo que tenía que hablar eran cosas que me vienen así de pronto yo no sé por qué soy tan olvidadiza la verdad tío he manchado porque he tocado que rafia me da y no estoy poniendo tanto detalle como cuando lo pinto a lápices de colores que le pongo más brillos y tal bueno vamos a ponerle aquí un círculo que esto sí lo hago con los lápices de colores que hay que tener mucho cuidadillo porque pasas la mano por encima y lo mandas todo al cuernillo este vídeo va a ser más bien cómo dibujar ojos detallados a lápiz porque Dios mío me estoy tirando la vida entera para hacer los ojos bueno ya están los ojos al fin vamos a hacer los párpados los párpados y las cejillas espero estar grabando espero estar grabando cejas sencillas y rápidas esto también si hiciéramos las líneas no ha salido creo que demasiado para el centro pues las haríamos a la misma altura y tal ahora voy a poner la reya esta aquí la nariz se ve así cada uno tiene su estilo para dibujar narices hay personas que incluso del lado casi no le pone el nariz o un punto ahora sale de aquí el borde de la cara y ahora por aquí vamos a hacer justo en esta parte de la línea uy si no le he puesto las bolsitas de los ojos que siempre le pongo aquí yo estoy llenando todo de manchas este papel es lo que te tocas un poco sin querer y lo manchas todo en esta línea donde hemos cortado la cara es donde vamos a hacer la barbilla y ahora vamos a hacer la boquita nariz se sale de la raya no la hagáis en el centro porque cuando miras de lado la naricita se ve hacia un lado abajo no sé es de lógica ¿no? porque la nariz sobresale de la cara no está como ahí pegada lo que es la punta de la nariz hago un cuello sencillo porque esto es de la cara no es del cuello es un tutorial de rostro bueno no vamos a hacer el cuerpo aquí ahora ya que tenemos estas cosas hechas vamos a ir borrando las líneas os digo que yo nunca las hago pero es bueno hacerlas para que quede todo bien colocado porque luego os queda un ojo más grande que otro o cualquier cosa vamos a hacer la orejita tal que por aquí cachondamente me gusta esta oreja y el cabello vamos a hacer esta línea que llegue hasta aquí a mí lo que más se me dificulta hacer en los dibujos es la parte de arriba de la cabeza me cuesta mucho que quede bonito el volumen no sé tíos me tiro un montón hasta que me sale como quiero vamos a hacer cabellitos a mí es que me encanta meter los cabellos dentro de las caras no sé por qué me parece que se ven súper tiernos los dibujos cabello taparía un poco la oreja recuerden como está mirando hacia un lado los cabellos de este de este lado tienen que ir así porque la cabecita tiene volumen no los hagan así rectos aquí los cabellos metiéndose en la carita y vamos a hacer cabellos locos que salgan de aquí esto está muy mal que lo he hecho tan rápido que ni me a veces me gusta hacer ultra cuillos y otras proporciones más reales no sé hace año yo pintaba los cuillos súper largos voy a borrar la nariz y hacer así enfócate odio que no se enfoque tío me da por saco estoy haciendo esto súper rápido me encanta cuando miran hacia un lado ponerles como que más cabellito así loco aunque en la vida real no haya gente con el cabello así pero a mí me gusta ponerlo no sé por qué me gusta cómo queda y el cabello ondulado es mi favorito casi todas las chicas que dibujo tienen cabello ondulado bueno creo que ya ya dibujé ya dibujé la carita que era lo que quería enseñarles un pelo loco por ahí arriba bien espero que este tutorial os haya gustado muy bien bobo